Chupa. Prenda de vestir que cubre el tronco del cuerpo, a veces con faldones en la cintura y con las mangas ajustadas, era una prenda que se llevaba debajo de una casaca o directamente como chaqueta. Persona, que alaba de forma exagerada e interesada o trata de agradar a alguien con el único fin de conseguir un favor o un beneficio. Chaqueta de abrigo o cazadora. Pieza de goma en forma de pezón, con un agujero en su extremo que se adapta a la boca de un biberón o mamadera para que los niños pequeños puedan beber su contenido. Suscríbete y dale a like para más vídeos.